Hay una explicación, te la acabo de explicar, y viva Jesucristo Ay señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien pende ¡Ey! Ya lo habías matado, no era necesario que descuartizara su cadáver No ¡No! 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 Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo No! ¡No! 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 muñecota mira nomas que mujerón cosa bien hecha mierda me dolió lo entiende gracias a dios lo entiende bueno parece que la cosa va fluyendo están hablando vamos a ver como se desarrolla esto wow 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 que esta bien esto da un poco de miedo eh chicos a mi se me hace que necesita que un hombre le de amor si quieren yo me sacrifico me van a borrar el canal que haces joaquín puedes parar de comportarte como un imbécil no me digas Scott la estas engañando tranquilo Martin Scott es un buen muchacho ¿por qué me ves así wey? piensa en otra cosa piensa en otra cosa ¿qué es esto? ya perdón sigamos escuchando no hay que juzgar tan rápido no hay que juzgar tan rápido y espérate que aún no has visto nada a ver que se la ligue el hipo a ver que se la ligue a ver no me había dado cuenta Finn gracias por decírmelo wow no puedo creerlo no me lo esperaba que impactante noticia mucho tiempo más tarde lo que ahora vas a decir piensalo con cuidado nos van que galán hay algo que este joven no haga bien Que hombre Lo seguiría al infierno y de regreso No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor Eres mi ídolo si ves esto te quiero No 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 Oh interesante interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo Y esa niña que cojones así ahí Un momento Conozco esa voz Y que pasó después No nos dejen así No seas cabrón No es dejen así No es dejen así Gracias por ver el video.